La vida cara Yo sé que no me olvidarás La vida cara La vida cara Yo sé que no me olvidarás La vida cara Mas madarama ang drama ng buhay La vida cara Yo sé que no me olvidarás La vida cara Yo sé que no me olvidarás Yo sé que no me olvidarás